Los días 13, 14 y 15 los dedicamos a un tema de todo aquello que me molesta, tiene algo que ver conmigo y tengo la habilidad de corregirlo. Hemos oído y lo hemos dicho muchas veces que la solución está dentro de mí. Sin embargo, muchas veces nos quedamos en la superficie de esta afirmación y cuando nos duele algo, enseñamos con el dedo hacia afuera. Entonces, si algún problema está fuera de mí, ¿cómo lo puedo solucionar si no depende de mí? Acostumbrados a poner la atención y el enfoque en lo que tenemos delante, tiramos esta culpa a los demás con mucha facilidad. Es la manera más común encontrada. Entonces, ¿para qué decimos que la solución está dentro de uno mismo? Esto no tiene sentido. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Quiero verme como víctima de la circunstancia o un realmente diseñador de mi propia vida? ¿Cómo me gustaría vivir? ¿Desde qué perspectiva? Y no me vale decir que para alguna cosa puedo ser diseñador de mi vida y para alguna cosa soy víctima de aquello que me pasa. Prácticamente la ley funciona para todo y en todas las direcciones. Así que te invito a que hablemos un poco sobre la ley del espejo. La ley del espejo es una consideración interesante a través de la cual puedo abrirme y comprender que los eventos de mi vida no son aleatorios. No soy una víctima que tiene un destino en el cual mi influencia es mínima. Simplemente hay una forma en la que yo me puedo conocer a mí misma, a mí mismo. Me puedo conocer a través de la persona que tengo delante. Todas las cosas que posiblemente me gusten o no me gusten, todo aquello que yo veo fuera, tiene de alguna forma que ver conmigo. Puede ser que esa afirmación sea interesante pero un poco chocante. Tu elección, tu reacción, tu pensar está conformado en una base de datos, de emociones y de experiencias. Y lo primero que hemos de hacer en ese proceso es empezar a aceptar plenamente todo lo que tú tienes y experimentas. Te agradezco el estar aquí y el seguir en ese proceso de transformación que es un regalo para ti. La ley del espejo dice todo lo que tú tienes delante es simplemente la proyección de lo que tú llevas dentro. Conociéndolo o no, de una forma consciente o subconsciente. Por lo cual, tu propia salvación podría ser la interpretación de una forma inteligente y sabia de todos los contextos de tu vida. Y aplicar de una forma constante la idea de que si algo me molesta, tengo la habilidad de corregirlo porque esa habilidad está dentro de mí. Y otra idea interesante que la física cuántica nos dice es la idea de la unidad. Aunque tengamos la sensación a través de nuestros cinco sentidos y de nuestra forma de entender la vida y verla, tenemos la sensación de estar separados. Sin embargo, la física cuántica nos dice que existe una matriz que nos une todos a todo. Y que prácticamente cualquier cambio que podemos producir dentro de nosotros es realmente un cambio que se produce en el contexto externo justo porque todo está unido. Aunque en la materia y en todo lo que vemos y experimentamos tenemos la sensación de que nuestra individualidad está separada del otro, la realidad cuántica nos habla que no es exactamente así. Por lo cual te invito a una pequeña meditación a través de la cual puedes conseguir un estado de paz. Cierra los ojos por un instante y observa como tu cuerpo se expande. Como al poner tu atención en una respiración alargada y profunda, puedes navegar por tu interior del cuerpo, dándote cuenta y sintiendo que realmente la materia de tu cuerpo es algo ínfimo. Un 99,99% o incluso mucho menos es materia de tu cuerpo. Lo demás son espacios vacíos en un movimiento continuo. Tu cuerpo no es tan denso, tal y como lo percibes a través de tus sentidos. Así que con estos ojos cerrados, observa como los espacios considerados vacíos en el interior de tus células forman mayoritariamente tu cuerpo. Los electrones pueden desempeñar una función de onda o de partículas según la presencia de una conciencia del observador. Y en ese viaje interno, notas que las energías, los campos, no tienen cerco, se unen e interfieren según el nivel de vibración. Observa si sientes que estás totalmente y perfectamente entrelazado con todo lo que hay, con todo lo que existe a tu alrededor. Y te invito a que lo sientas, más allá de cualquier pensamiento limitante. Si la mente racional puede rechazar el entender sobre este concepto de unidad o qué utilidad darle a esa información, vamos a dejar que esto sea el trampolín dentro de la nueva orientación que tu alma pide experimentar. Simplemente elige fluir confiando que tu inteligencia superior interna, la que te habla a través de tu institución, y que quedará con lo que es realmente necesario que tú sepas y puedas aplicar a tu vida. Aquello que realmente tú necesitas y sea útil para ti. La reacción, siempre la resistencia y el rechazo son del ego. La aceptación de todo lo que hay es de tu ser interior. Y tampoco utilices esa noción en contra de ti mismo. No eres culpable por estar en el lugar que ahora ocupas. Por un momento permite que tu vida sea una experiencia sin ponerle una categoría de mala o buena o normal. Estamos tan acostumbrados a buscar causas externas que la gestión de lo que molesta ha sido siempre una historia continua de búsqueda fuera de nosotros. Ante una percepción de separación es normal que sientas que ahí fuera algo te puede hacer daño. Y si eso no se soluciona desde la raíz, vamos repitiendo historias una tras otra sin entender el sentido muchas veces de todo lo que experimentamos. Y si existe la unidad de todo, entonces tengo el poder de actuar ante lo que experimento. ¿Existe la capacidad de que se pueda transformar la molestia? Sí. A través de tu ser interior, sabio y totalmente perfecto. Esa capacidad interna, pura, de vivir esos acontecimientos de otra forma. De encontrar la visión perfecta para que todo lo que hay ahí fuera de ti te afecte menos o nada. Tienes la capacidad de actuar. No desde la reacción de querer cambiar algo que estaría mal ahí fuera, sino de aceptar que lo que pasa lo has atraído para aprender a experimentarlo desde otra perspectiva y poner paz ahí donde anteriormente había guerra. La condición para la mejora es de permitir que nuevas ideas entren en tu conciencia, de focalizar la intención en esta decisión y aplicarla. El conocimiento teórico no tiene la capacidad de producir el cambio en ti. Es la práctica, la integración, tu perseverancia y constancia las que te llevan a los resultados. No sirve el participar a cursos, leer libros, sino todo aquello que te transmiten como información no se aplica. También recuerda que las ideas no puedo, no me sirve, es difícil. Eso conlleva mucho tiempo y trabajo. Vienen de la costumbre de aplazar, vienen a veces de la comodidad de tener una vida casi solucionada en todo o otras razones. Y seguir en el mismo sitio de siempre. ¿Tú qué deseas realmente? ¿Hay cosas buenas que podrían entrar en tu vida? ¿Dejas y permites que esas cosas bonitas entren en tu vida? Agradezco tu decisión de responsabilizarte de tu vida y confiar en tu habilidad de intervención. En todos y cualquiera de las circunstancias, si algo te molesta, puedes actuar sin reaccionar o rechazar, sino reinterpretar. Si algo pasa, para y observa. Quédate mirando como si fueras un observador de una obra maestra que es la obra maestra de tu vida. Te distancias emocionalmente y mantienes la intención de cambio de percepción ante ello, de observar a todos los participantes a ese juego, de comprenderlos desde sus experiencias y mapas mentales diferentes a las tuyas. Intenta ponerte en los zapatos del otro, intenta situarte en el lugar del otro. Piensa que si tú hubieses nacido en su familia con sus circunstancias y experiencias, hubieses actuado de la misma forma. Deja que la compasión y el amor inunden el lugar que observas. No eres víctima de lo que pasa, sino un hábil creador de su propia realidad, con plena capacidad de reinterpretación, si así lo quieres para ti. No olvides de incluirte a ti en este cuadro, de amarte y apreciarte, sin juzgarte o despreciarte. Tú ya eres perfecto, confía que solo lo has olvidado. Descansa con esta idea. El cambio viene con tu nueva forma de pensar. Para que esto ocurra, el primer paso es estar convencido de que tú puedes actuar y que lo que sientes ante los hechos es tu brújula perfecta que te habla sobre algo tuyo. Hoy sales fuera de tu historia y de lo que te pasa. Dejas de contar y creer la veracidad de algo que preferirías evitar. No te pido la evasión de lo ocurrido, sino la aplicación del criterio. Si algo me duele, de hecho, no tengo razón, a lo mejor. Estoy fuera y tengo un concepto que seguramente al cambiarlo sobre mí o sobre el mundo, me voy a sentir mejor. Se te pide simplemente un cambio de percepción, de pensamiento. No esperes que las cosas te lleguen o que cambien por sí solas. Pide la comprensión y esto es actuar desde la confianza que tu sabiduría interna, la que siempre ha existido ahí, te podrá ayudar y sostenerte contestándote. Confía en la perfección de todo lo que hay entonces, lejos de designarte, actúas y liberas. La contestación te llegará a través de una idea, un libro, una persona, en miles de formas que a lo mejor ni siquiera te imaginas, pero presta atención. Estés atento, estate atento a ello, apartándote del control sobre cómo y cuándo te pueda llegar esa información. Sonríe al ver que de hecho lo querías para hacerte, para pasar un segundo. Simplemente date cuenta de que hay una posibilidad de reescribir tu historia al realizar un cambio de percepción. De alguna forma, abrázate y deja de encontrar objetos o ideas o pensamientos, objetos bien metafóricamente hablando, a través de los cuales puedas hacerte daño. ¿Te acuerdas cuando en algún momento tuviste la certeza de conseguir algo? Cuando estabas seguro de que lo vas a obtener sin duda y después te despreocupaste de ello. Y se cumplió, sin la necesidad de mirar cada segundo si se estaba realmente manifestando. Lo pediste y pusiste tu confianza de que esto va a ser así, nada más. Y las cosas simplemente ocurrieron. Aplica lo mismo ahora, independientemente de lo que te pasa, confía que en un momento dado entenderás el porqué y confía que tu molestia, preocupación se puede liberar. Entrénate durante el día de hoy en este sentido. Observa cualquier sentimiento o pensamiento que te incomoda. Para y confía que es un perfecto indicador de ayuda y no de dolor como solías interpretarlo. Cuando esto ocurre, pregúntate y si no tengo razón a lo mejor, y si no es tan importante, y si mi mapa mental pide un rediseño, y si todo esto puedo verlo de una forma diferente, ¿cómo sería poder hacerlo con la ayuda de mi sabiduría interna? Tienes la capacidad de reinterpretarlo a favor de tu evolución, de tu crecimiento para pasar con más soltura y felicidad por tu camino de vida. El proceso de hoy forma parte de la recuperación de tu poder, al no ser una consecuencia de lo que pasa fuera de ti, sino el co-creador de todo. Aplica la expresión lo que crees, creas. Y elige lo que quieres creer para así recuperarte a ti y crear lo que deseas. Cree en tu habilidad de contribuir a lo que experimentas.